Corazón de roca, yo transformaré tu dureza en el tierno romance que unirá nuestras vidas por la romántica blandura de tus besos. No te he querido mirarme, tampoco escucharme, mujer caprichosa, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Aunque de hielo sea tu corazón, yo te dedico esta humilde canción. Aunque parece que tú no la escuchas, yo sé bien que finges por ser orgullosa, es porque te hicieron de piedra o de roca ese corazón. Yo sé que es imposible que me quieras a mí, Mi amor, no llegarás a comprender y sin embargo te llevo en mi ser como una loca y sentida obsesión, porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón. No sé que es imposible que me quieras a mí, Mi amor, no llegarás a comprender y sin embargo te llevo en mi ser como una loca y sentida obsesión, porque te hicieron de roca y no puedes tener corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!